Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. ¿Qué es el número de muertos? Que evidentemente cualquier bajada del número de muertos es buena, pero tampoco es para tirar cohetes y tampoco es para alegrarnos del número de fallecidos. Evidentemente del descenso sí que hay que alegrarse, pero no hay que bajar la guardia. Que después en los medios de comunicación o que las televisiones o las radios salgan alegrándose de ¡Oh, ya solo hay 500! ¡Solo hay 500, 600 muertos! No es una cosa para alegrarnos. Esos 500, 600 muertos o personas que tenían vida hasta hace poco con sus nombres y con sus apellidos y que tienen detrás de ellas una familia que lo debe estar pasando muy mal. Así que no creemos, es difícil ver que eso sea una alegría o un dato positivo tal cantidad de fallecidos. Cualquier bajada es buena, por supuesto, pero hay que pensar otra cosa. ¿Realmente hay este número de contagiados en España? Hay dos comunidades autónomas, Castilla y León y Cantabria, que sí que han dado datos reales, que los cuales después os contaremos, y que hacen ver que nos están ocultando información, nos están ocultando datos, porque hay más contagiados de lo que nos han dicho. Hay más, y... ¿saldrán esos datos a la luz alguna vez? ¿Quién sabe? Hay países que dicen que no tienen ningún contagiado. Puede ser. Hay localidades en España que no tienen contagiados. Puede ser. Pero Corea del Norte es un caso que habría que mirarlo más de cerca. Dice que no hay ningún caso. Sabiendo la situación que existe en ese país, ¿de verdad no hay ninguno con tanta población que hay en Corea del Norte? Ya nos dicen en filosofía que hay que cuestionarlo todo. Tenemos que cuestionar hasta nuestro propio nombre. Eso es lo que dice el profesor de filosofía Meli Bregeron, que a ver si lo tenemos hoy de invitado también a que caben todos. Desde luego es una situación complicada, es una situación muy mala, y sobre todo si ocultan información más todavía. Pero también si tenemos que decir que el gobierno da dinero a las televisiones privadas para que puedan hacer frente a ello, por supuesto, está bien que intenten ayudar. Pero no sería mejor que ese dinero se pudiese invertir en hospitales para ayudas o las familias que lo están pasando mal antes que darse a las televisiones, que son imperios que es muy difícil y que enten en crisis. Lo que sí es verdad, por lo menos sobre las televisiones, al menos las privadas, es que UTECA, la asociación de las televisiones, unión de televisiones comerciales en abierto, es decir, las televisiones privadas que vemos en la TDT, en la televisión digital terrestre en todo el territorio español, sí que habíamos dado su preocupación y precisamente le había pedido al gobierno que le diera una ayuda a las televisiones privadas en esta época, debido al descenso de inversión publicitaria. Pues bien, esta situación... ¿Estamos saliendo de ella o realmente algo más que nos están ocultando? Aún faltan cosas por ver, aún faltan muchas cosas, y desde luego habrá más prórrogas, porque de eso de que el gobierno ha aumentado y que ha prorrogado el estado de alarma hasta el 26 de abril, hay que decir que va a haber otra prórroga. Esto casi que se sabía ya de antes por la situación que llevamos actualmente. Algunos se quejan de que si el gobierno lo hace mal, que la gestión realmente sí podría haber sido mejor, pero con otro color distinto de gobierno habría sido la situación y lo mismo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Bueno, ¿quién sabe? Puede que sí, puede que no, es cierto. Como no ocurre, no lo sabemos. Pero lo que sí ocurre es cuando a ti te venden en un canal de YouTube que vas a ver un videojuego, y lo que realmente ves no es un videojuego, sino es una propaganda política. Hay que ser a veces duro y críticos con los canales que seguimos, pero es así. En Virtual Retro Heroes, el otro día en el juego GeoHaser, una cosa así que es de localizar lugares, lugares, el director del canal Roger Bisbe se encontraba en Galicia intentando localizar un lugar. Y veo que había un cartel de, serán seguramente algunas elecciones, del Partido Popular. Entonces el director del canal Roger Bisbe lo que hizo fue motivar a todas aquellas personas que no votaban al PP en Galicia, y dijo, ¿qué digo de toda Galicia? En toda España. Si yo voy a ver un directo de un videojuego, yo quiero ver un directo de un videojuego, no que me pongas a hablar de propaganda política. Y da igual que hubiera sido con el PP, con el PSOE, con Vox, o con Podemos, o con Ciudadanos. Me da igual el partido que hubiera sido. Pero si yo ahora salgo de un videojuego, eso es así. Aquí en Canal Manolo, el programa de ProPoro sí, que hablamos de política y de los asuntos de la actualidad, porque es un programa de actualidad. Pero en Mario Kart 7, en New Super Mario Bros. 2 o Mario Party, hablamos de política o hablamos de los partidos políticos. Con mucho hablamos de datos de población, como curiosidad, como esta es la capital de tal región. Pero no nos metemos en otros asuntos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues vamos a intentar verlo con los datos. Por lo tanto, vamos a empezar cuanto antes el programa de Locos del Pueblo de esta semana. Hola a todos y bienvenidos al programa de Locos del Pueblo de esta semana. Hoy es 11 de abril de 2020. Y como siempre digo cuando me acuerdo, pues te propongo que pasemos juntos esta próxima hora para informarte de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y no solo eso, sino también para divertirnos un poco al final con esta sección de Aquí caen todos. Este es nuestro programa número 229. Y efectivamente, vamos a tratar de hacer todo bien. Hoy también vamos a tener aquí una conversación con Javi, director de Canal Haka, para hablar de toda la actualidad respecto a cómo ha sido la semana santa que no ha habido procesiones. Eso también será en el programa. Pero antes, como no, recordaros nuestras redes sociales que son Twitter, arroba, canal Manolo y también nuestro video de Discord. Y también tenemos que hablaros de... Eso, de... Nuestros canales amigos, de Canal Haka, Ferias de Málaga y también el periodismo, Canal Micro. El canal del periodismo. Dicho esto, vamos a ir con los titulares que tenemos que juntaros hoy porque hoy sí que hay muchas cosas que hablar. Lógicamente, contagiados y muertos en España y también en el mundo. Cómo no, también... Bueno, pues unas quejas que ha habido contra el gobierno en forma de cacerolada. También de la rueda de prensa. De la rueda de prensa de... En este caso, que se hace todos los días, ¿verdad? De los que dan datos y los periodistas preguntan. También de lo que hemos dicho antes de las televisiones, que el gobierno se ha dado dinero a las televisiones privadas. Y también, bueno, de algunas irresponsabilidades de algunos ciudadanos que salen a la calle cuando no deberían hacerlo porque hay que estar confinados. Hablamos de las tristes muertes de Radomir Antic y también de Miquel Jones Jones, no Jones, Jones. Después decimos por qué. Y también de la muerte de la madre de Pep Guardiola. También un acontecimiento 50 años de la separación de los Beatles y 50 años de aquella conocida frase de Houston, tenemos un problema. Recordemos que es la fallida misión del Apolo 13, donde se dijo esta frase, os vamos a hablar de una localidad ruega en el archipiélago de Svalbard que es uno de los lugares que se cuenta más al norte de nuestro planeta donde al parecer está prohibido morirse o es imposible morirse, casi imposible. Ahora contaremos cómo en Svalbard lo hacen. Y también de series como The Good Doctor o Anatomía de Grey que han donado material contra la lucha para la lucha del COVID-19. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar. Pero Manolo, no te olvides una cosa. Hombre, claro, Gloria, no es tu momento todavía, pero si quieres decirnos algo, adelante. Al final del programa no os olvidéis de escuchar nuestra investigación sobre el profesor Merlí Brecherón en una ayuda, colaboración de equipo de investigación con la crónica negra de la noche de Adolfo Bargona. Muy bien, pues esperamos al final Gloria y Adolfo y nos veremos entonces. Bueno, ahí os esperáis y después ya doy paso para que caben todos. Bueno, bien, dicho esto, vamos a ir ahora con los datos por regiones, por comunidades autónomas aquí en España. Empezamos por el norte como siempre, datos generales en un principio, hay 59.109 curados, hay 161.852 enfermos en total acumulado y en cuanto al número de fallecidos, hay 16.353 muertos. Bueno, comenzamos en Galicia tenemos 7.176 enfermos y 1.082 curados en Asturias, 1.827 enfermos y 414 curados en Cantabria, 1.719 enfermos y 281 curados en el País Vasco, 10.515 enfermos y 4.741 curados. En Navarra, 3.817 enfermos y 603 curados en La Rioja 3.223 enfermos y 1.337 curados en Aragón hay 3.969 enfermos y 888 curados en Cataluña hay 32.984 enfermos y 14.258 curados En la Comunidad Valenciana hay 8.578 enfermos y 2.289 curados en Asilas Baleares 1.507 enfermos y 757 curados en Castilla y León 11.543 enfermos y 3.757 curados En Extremadura hay 2.486 enfermos y 462 curados En la Comunidad de Madrid 45.849 enfermos y 23.663 curados En Castilla-La Mancha 13.456 enfermos y 2.205 curados En la región de Murcia hay 1.403 enfermos y 275 curados En Andalucía hay 9.702 enfermos y 1.630 curados En Canarias hay 1.887 enfermos y 432 curados En... nos faltan las dos ciudades autónomas Ceuta y Medilla que los tenemos en Ceuta hay 93 enfermos y 17 recuperados y en Medilla 98 enfermos y 18 recuperados En cuanto a número de muertos en Madrid ya hemos dicho que el total de muertos son de 16.353 personas fallecidas Vamos por Comunidad Autónoma en Madrid vale En Madrid hay 6.084 muertos En Cataluña 3.331 En Castilla-La Mancha 1.483 En Castilla y León 1.180 En el País Vasco 765 En Andalucía 737 En la Comunidad Valenciana 818 En Galicia 261 En Aragón 425 En Navarra 227 En La Rioja 207 En Extremadura 303 En Canarias 95 En Astoria 128 En Cantabria 107 En Baleares 102 En Murcia 94 En Merilla 2 Y en Ceuta 4 muertos Estos son los datos que hemos dicho por Comunidad Autónoma Y si no vamos a hablar a todo el mundo pues empezamos viendo un lugar importante en Estados Unidos donde hay 506.008 casos de los cuales 458.172 activos 19.666 muertos y 28.200 días recuperados En Canadá pues hay 15.977 activos 569 muertos y 6.013 recuperados que hay un total de 22.000 100 perdón 22.559 casos En México hay 2.978 activos 233 muertos y 673 recuperados de un total de 3.844 casos En Brasil tenemos 20.022 casos de los cuales 18.774 activos 1.075 muertos y 173 recuperados En Colombia 2.473 casos de los cuales 2.196 activos 80 muertos y 197 recuperados En Perú 5.897 casos de los cuales 1.159 activos 169 muertos y 1.569 recuperados En Chile hay 6.927 casos de los cuales hay 4.990 activos 73 muertos y 1.864 recuperados En Argentina 1.975 casos 1.452 activos 83 muertos y 440 recuperados En Uruguay bueno, no hay muchos por lo menos respecto a los números que hemos dicho hasta ahora hay 494 casos 273 activos 7 muertos y 214 recuperados En Ecuador no me lo he pasado ¿no? Sí 7.161 casos de los cuales 6.496 activos 297 muertos y 368 recuperados En Bolivia 275 casos 253 activos 20 muertos y 2 recuperados y en Paraguay y en Paraguay para terminar Sudamérica 133 casos 109 activos 6 muertos y 18 recuperados En África en los lugares principales en Sudáfrica 2.003 casos 1.569 activos 24 muertos 410 410 recuperados No lejos de España sino bien cerca pues en Marruecos 1.527 casos de los cuales 1.276 activos 110 muertos y 141 recuperados Da igual que bueno en Italia donde también ha habido un gran foco recordemos que España ya ha superado Italia número de contagios Italia tiene 147 15.577 casos de los cuales 98.273 activos 18.849 muertos y 30.455 recuperados En Francia también se está elevando bastante el número de contagiados en este caso hay 124.869 casos de los cuales 86.740 activos 13.197 muertos y 24.232 recuperados En Alemania hay 122.855 casos de los cuales 66.206 activos 2.336 muertos y 54.913 recuperados En Bélgica hay 28.018 casos de los cuales 18.686 activos 3.346 muertos y 5.986 recuperados En Holanda hay 24.413 casos 21.520 activos 2.643 muertos y 250 recuperados Pero hay otro país vecino Portugal 15.987 casos de los cuales 15.251 activos 470 muertos y 266 recuperados También otro país vecino como puede ser Andorra por ejemplo tenemos 601 casos de los cuales 504 activos 26 muertos y 71 recuperados y también otro lugar vecino es caso Gibraltar nos van a facilitar los datos aquí están 200 127 casos 58 activos y 69 recuperados en el Reino Unido donde recordemos que su presidente el primer ministro británico Boris Johnson fue ingresado en la UCI ya salió ya salió recordemos son 78.991 casos de los cuales 68.772 activos 9.875 muertos y 344 recuperados por ejemplo en este caso otro foco importante donde hubo fue en bueno por ejemplo en Irán en Irán donde hay ahora 70.029 casos de los cuales 23.725 activos 4.357 muertos y 41.947 recuperados una gran cifra en Rusia hay 13.584 casos los cuales 12.433 activos 100 muertos y 1.045 recuperados en Suecia en este caso hay 10.151 casos de los cuales 8.883 activos 887 muertos y 381 recuperados en Arabia Saudita tenemos 40 bueno 4.033 casos 3.261 activos 52 muertos y 720 recuperados en la India también ha habido un foco importante pero hay correspondientemente con el número de población no es un número tan alto hay 8.063 casos de los cuales 7.040 activos 249 muertos y 774 recuperados en este caso en Australia por ejemplo 6.303 casos totales de los cuales 2.982 activos 56 muertos y 3.265 recuperados también en China donde todo empezó bueno pues actualmente bueno llegó en acumulado en acumulado va a haber 81.953 casos actualmente solo hay 1.089 activos 3.389 fallecidos y 77.525 recuperados en Corea del Sur hay 10.480 casos de los cuales 3.026 activos 211 muertos y 7.243 recuperados y yo creo que ya para bueno antes vamos a decir Indonesia donde hay 3.842 casos de los cuales 3.229 activos 327 muertos y 286 recuperados y ahora si por último Japón 6.005 casos de los cuales 5.144 activos 99 muertos y 762 recuperados y después de decir estos datos debo decir que he estado escuchando un audio de un hombre que han pasado por ahí por Whatsapp dicen también que queden de cuidado porque hay muchos bulos muchos engaños por ahí en Whatsapp pero yo la verdad es que le ha dado bastante veracidad porque la verdad es que yo lo considero que tiene mucho sentido tenemos que hablar porque este hombre dice que esto del coronavirus no es una enfermedad que ha surgido por arte de magia ni porque se coman murciélagos en China no se le dice que ha sido una una enfermedad que ha sido creada artificialmente por China ¿por qué? pues porque recordemos que hay actualmente una guerra comercial entre Estados Unidos y China que parece que según este hombre ganó ganó Estados Unidos y ahora China pues quería iniciar otra guerra en este caso una guerra en el campo de la sanidad una guerra en el campo sanitario en el campo microbiológico entonces parece que China ha desarrollado este este viso conciencia a pesar de que se hayan muerto muchos chinos cientos de miles de chinos chinos para ganar la batalla de Estados Unidos y según este hombre parece que lo ha conseguido que China si esto es una guerra ha ganado esa guerra sanitaria de Estados Unidos donde Estados Unidos ha superado con creces el número de infectados al número de China se ha convertido en el país con más infectados del mundo de Estados Unidos y donde pues nada como ya decimos así así es así es en China podría haberlo creado ahora decimos no es nada oficial esto es solamente lo que dice yo solamente os transmito lo que dice este hombre porque tiene todo sentido del mundo hay que yo lo reconozco tiene sentido pero bueno no es nada oficial recordemos no queremos engañar a nadie pero bueno este hombre entonces resumiendo dice que quedado por China para como venganza a Estados Unidos por haber perdido la guerra contra el país norteamericano por haber perdido la guerra comercial contra ellos ahora le quiere ganar la guerra sanitaria y parece que se está ganando según el número de datos de contagiados y fallecidos que nos llegan desde Estados Unidos bien dicho esto vamos un poco más acentados a partir de ahora en España porque bueno pues digamos que hay muchos ciudadanos que no están apoyando que no están aprobando las medidas del del gobierno sin embargo ahora vamos a hablar de otra cosa de los medios de comunicación pero esto sobre bueno el gobierno los sábados sobre las 21 horas suele haber una cacerolada por lo menos yo en mi barrio la he escuchado y y bueno pues si si a las 20 horas todos los días se aplaude a los sanitarios los sábados a las 21 se da una cacerolada al gobierno al gobierno ¿por qué? pues al gobierno por lo que consideran la caótica gestión del coronavirus y también por lo mal hecho que se hizo y lo tarde que se actuó también culpan al gobierno de ser un poco interesado por por eso por lo que vamos critican al gobierno también por lo que voy a contar ahora el 8 de marzo fue aquí bueno imagino que también todo el mundo la manifestación del día de la mujer el 8M el domingo 8 de marzo y entonces de ahí ya había muchos casos de coronavirus en España el gobierno dicen que esto no es nada oficial dicen que hizo oídos sordos a los casos de coronavirus que había los casos de coronavirus que había en España que hizo oídos sordos para que la manifestación del 8 de marzo se pudiera realizar y que en este caso pues no le impidiera pues un confinamiento resulta que el gobierno pues se lo fue de las manos a partir del 8 de marzo y tardó una semana ni una semana no llegó a una semana fueron seis días en derretar el estado de alarma bueno sí eso y también en ordenar el confinamiento dicho esto pues lo que critican es eso que el gobierno solo miró a sí mismo no miró al resto de españoles por haber favorecido el 8 de marzo y no haber ordenado el confinamiento antes del 8 de marzo que había sido más importante salvar vidas haber actuado antes que haber hecho una manifestación que realmente debería haberse omitido y también debería haberse omitido todos los partidos de fútbol y todas las competiciones de mucho público que se hubieran desarrollado a partir del 7 6 de marzo pues bien esto es lo que critican también la mala gestión del gobierno porque eso prefiero que se hiciera manifestación antes que haber ordenado el confinamiento antes y haberse evitado cientos y miles de muertos y de contagiados pues bien es uno de los argumentos que dan y bueno también otro argumento que dan es el dinero destinado se quejan de que han destinado pues digamos que 15 millones de euros a las televisiones privadas para cubrir los gastos fijos durante la pandemia y recordemos que según yo había leído en Mundo Plus el UTECA la hemos dicho la asociación de las televisiones privadas en España le habrá solicitado al gobierno dinero para sus televisiones para las televisiones privadas porque iba a haber una bajada en la cantidad de publicidad y esto pues también iba a hacer pues un mayor gasto para las televisiones que podrían ver su salud económica gravemente perjudicada entonces bueno las quejas también vienen en esto que se dan millones de euros a las televisiones a las televisiones cuidado a las televisiones también que sean afines al gobierno dicen o para que el gobierno o para decirlo para que favorezcan al gobierno eso Antena 3 TV5 las mayores televisiones privadas para que bueno de una buena imagen del gobierno y aquí viene lo que va a decir ahora en la sexta sale un balómetro diciendo que no sé si sea el ochenta y tanto por ciento de la población valora positivamente la gestión del actual gobierno sean un poco más críticos y también como han dicho muchas personas en internet aquí le han hecho una encuesta a miembros de Podemos ¿por qué dicen esto? porque viendo la situación tan caótica ¿cómo se puede dar una valoración positiva al gobierno? da igual que hubiera sido este partido o de otro pero ¿qué tal caso ha caído del partido socialista? ¿se puede aprobar? con las dos cosas que yo he dicho antes que no son oficiales me han mostrado que hubiera sido ciertamente así pero que se tantea que hubiera sido así si fuera verdad hombre prefiriendo priorizar unas cosas antes que otras que son mucho importantes bien no la valoraría pero bueno ya digo tampoco me voy a meter a valorar porque los periodistas dicen que no tenemos que darnos opinión y que tenemos que valorar pero bueno dicho esto es que no es un momento de criticar que no es un momento de nada pero también iba a decir otra cosa ha salido para un vídeo en el que por el programa de Antonio García Ferrer era más conocido como Latifundia en otros medios de comunicación resulta que salía un vídeo de cómo valoró la situación del gobierno en el caso del Partido Popular el bando contrario la ideología contraria mejor dicho en la crisis del ébola y solamente murió un perro como coloquialmente se dice no murió ninguna persona y sin embargo pues este periodista decía uy que mala gestión del gobierno cuándo van a dimitir tienen que dimitir ya vamos tienen que se van dimitiendo es que esa rueda de prensa no es una rueda de prensa pero si es que no están haciendo nada si es que el gobierno se está haciendo muy mal es error tras error tras error tras error y ahora pues lo comparamos poniendo ese mismo programa su nuevo programa actualmente con un gobierno distinto y con muchos más miles de muertos y fallecido y demás ay no es el momento de criticar no es el momento de de hacer eso no los españoles valoran positivamente la gestión del gobierno no dicen nada de que se están mal y se tienen que dimitir y hombre viendo al menos el número en datos y viendo como se está actuando la cosa es mucho más grave y la otra vez criticó al gobierno y el hijo de todo y ahora no será quizás porque el otro gobierno era más bien de derechas y este más bien de izquierdas mmm que bueno su programa se llama el rojo vivo mmm el cual lo jose se suele asignar a los partidos más de izquierda mmm bueno todos sabemos la ideología de este periodista no por lo que yo he dicho voy a hacer una idea si es que no lo conocéis pero hombre dice que es cierto que no existe la objetividad pero es que eso es demasiada subjetividad es que se ve demasiado claro se ve demasiado claro pero bueno y por esto también lo se dice si le dan dinero a las televisiones dice no muerdas la mano que te ha de comer como también se dice el refrán si le ponete dinero no le vayas a insultar ni decir nada porque evidentemente te están financiando de cierto modo sin embargo como decimos estas ayudas parece que no llegan a todos los medios el medio de comunicación inter economía por ejemplo ha dicho aquí no nos van a dar ni un duro ni un euro y bueno digamos que son ideologías contraria al gobierno actualmente pero bueno si dan ayuda a las televisiones o a todas o a ninguna vamos yo al menos creo que es así o a todas o a ninguna me da igual sea de lo que seas o sea piense como piense y diga lo que diga aunque esté en contra de mí yo tengo que dar dinero pero claro la mente humana es muy lista y piensa mira si tú me vas a criticar de todas formas ¿para qué te voy a dar dinero? entonces bueno así estamos pero bueno hablamos ahora dejemos bueno este tema va un poco más de forma periodística y es que los periodistas de El Mundo que se ha quejado al gobierno por la anterior forma de cómo era la rueda de prensa y también los periódicos del grupo bocento es decir el ABC el Sur Diario La Rioja el Norte de Castilla la Vera de Murcia etcétera el de Extremadura pues todos se están quejando de de gobierno y de hecho han desistido y ya no van a ir más a la rueda de prensa del gobierno entonces bueno esto también viene porque ahora el gobierno ha cambiado el sistema de la rueda de prensa antes era Miguel Ángel Oliver el jefe no sé si eres de comunicación eso la Secretaría de Estado de Comunicación que encabeza Miguel Ángel Oliver pues era siempre que le facilitaba las preguntas a los ministros o a los jefes de la policía de la Guardia Civil entonces se cambió el sistema para que ahora sea el propio periodista a través de una videoconferencia que le haga la pregunta al interesado bueno sí a quienes ha interesado ese nuevo sistema de para que los periodistas pregunten por videoconferencias pero recordemos que el periódico El Mundo y los de Bocento ya no van a ir a la rueda de prensa de Moncloa bien ya lo decimos claro esto también viene puede ser por la mala gestión y también puede ser no sé si tiene algo que ver lo del dinero lo de los 15 millones bueno ya veremos bien vamos a hablar ahora dejemos ya a los políticos de lado y vamos a hablar con los ciudadanos que tenemos que aportar nuestro granito de arena quedándonos en nuestra casa porque así facilitaremos que el coronavirus no se pueda propagar entonces bueno dicho esto tenemos que irnos ahora por cuna en Jaén porque simularon una procesión el que el pasado hace una semana el pasado sábado no este sábado sino hace como digo como digo hace una semana perdón hace una semana si hace exactamente una semana pues unas mantillas en Jaén unas señoras vestidas de negro pues con ropa oscura pues salieron a la calle para salieron en este caso a la calle para digamos todo esto ¿no? para simular una procesión pero claro no debían hacerla porque realmente que está confinados y después eso en Jaén ya decimos ya decimos ya ha cerrado la noticia sin haberlo querido venga de nuevo abierta pues eso el alcalde les ha indicado que la guardia civil es el cuerpo que asumirá la sanción que corresponda con ellas y les ha aconsejado también que independientemente de la multa que les pueda corresponder deben pedir perdón al pueblo por sentirse ofendido ellas me han dicho que así lo harían a concluido fuentes de la benemérita han confirmado a Europa Press que se han entrevistado con estas mujeres y que todas ellas han sido denunciadas por saltarse en confinamiento el vídeo que circula viralmente por las redes sociales se observa un grupo de nueve mujeres con ropa oscura cartón de peineta y bolsa de basura en la cabeza para simularse en mantillas andando por una calle una al frente con lo que parece un valermo emulándose la fiscal que ordena la procesión y el resto repartidas en dos filas detrás de ellas portando veras encendidas bien pues esto es lo que hemos dicho de las mantillas y ahora si la policía cancela una misa en la azotea de una iglesia en Triana en el barrio de Sevilla en el cual bueno pues estaban fijando una misa pero cuidado porque el padre José Luis Castillo que estaba allí mismo en la en esta misa ha afirmado que él estaba vestido de paisano y que ha de hecho dado a conocer esa misa no había público eran miembros de una comunidad religiosa que iden allí pero que no había gente no había público que estaban vestidos de él el sacerdote y él estaba vestido de 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 paisano pero no no realmente no no estaba no había gente normal dice que estaba normal vestida de persona habitualmente por la calle sino lo que dice es que estaban dando la misa para la gente que lo pudiera ver por las ventanas o por las azoteas allí en Sevilla pero recordemos no había público pues como decimos el sacerdote de los paules y varios miembros de la comunidad dos de ellos a la guitarra celebraban la eucaristía con altavoces para llegar a los bloques más cercanos así es la policía ha interrumpido eso decimos en la mañana del domingo de Ramos esa misa a la que habían ido miembros de una comunidad y estaban tocando canciones entonces bueno los hechos han ocurrido en el mediodía del pasado domingo de Ramos cuando el sacerdote vestido para la liturgia ha dado inicio a la misa desde la terraza de la propia parroquia junto a varios religiosos que habían conectado un altavozo para que llegara a los bloques de vivienda más cercanos en la improvisada misa había dos sacerdotes tocando la guitarra y entonando canciones de liturgia así como otros dos portando plantas como si fueran palmas de olivo propias de un domingo de Ramos más alertado por el sonido varios residentes han avisado a los agentes a entender que se estaban incumpliendo las normas de confinamiento ha sido a mitad de la celebración cuando se han presentado frente al templo tres patrullas de la policía local a las que se han sumado otras tantas de la policía nacional que desde que se decretó el estado de alarma velan por el cumplimiento de la norma en la ciudad pues bien esa es la noticia si es que digo tenemos que ir rápidamente porque tenemos que hablar ahora del triste fallecimiento de Radomir Antic una leyenda de los banquillos fue entrenador del Atlético de Madrid del Real Madrid y del FC Barcelona y si ha fallecido en Madrid a los 71 años después de una larga batalla contra una grave enfermedad ha sido el Atlético de Madrid quien ha informado de la triste noticia el exfutbolista y exentenador serbio fue un clásico de los banquillos de nuestro país siendo el único que dirigió al Real Madrid al Atlético de Madrid y al Barcelona aunque si hay un club con el que siempre se ha identificado el Radomir es el Atlético de Madrid con el que hizo historia en la temporada 1995-1996 ganando la liga la copa del rey Antic siempre será reconocido como el técnico del doblete uno de los mayores éxitos sino el mayor del conjunto de Orgelio Gran con toda su historia yo de hecho tengo una colección de futbolistas de futbolistas pequeños que que lo tengo a él lo que pasa es que no lo he encontrado es que claro eso era cuando yo era pequeño y yo no se le tendría a ese Radomir Antic así que lo tengo pequeño si no lo habría mostrado pero es que no no lo he encontrado bueno esta muerte era de Miguel Jones histórico jugador del Atlético de Madrid a los 81 años vistió la camiseta rojiblanca durante 8 temporadas y ganó 5 títulos su muerte se une a la de Joaquín Peiró José Luis Capón y Radomir Antic en los últimos días los dos primeros ya dijimos en la semana pasada luto en el Atlético de Madrid con la muerte del mítico es delantero Miguel Jones Castillo cuyo fallecimiento se une al de los también jugadores que ya hemos dicho antes Jones es el gran amigo de Luis Aragonés y que también militó en las filas del club atlético Osasuna tras su paso por el estadio Vicente Calderón ha fallecido este miércoles en Bilbao a los 81 años según ha informado el Atlético de Madrid club donde se convirtió en uno de sus jugadores más emblemáticos con 129 partidos oficiales defendiendo la camiseta colchonera hoy es un día triste para la familia rojiblanca el jugador del Atlético de Madrid se encuentra de luto por el fallecimiento de nuestro exjugador ha indicado el equipo colchonero sobre Jones que nació el 27 de octubre de 1938 en Malabo la capital de Guinea Ecuatorial y que meditó ocho temporales en el club regiolanco entonces ya digo Miguel Jones recordemos de Guinea Ecuatorial fue española más conocida anteriormente como Río Muni y Malabo estaban en Fernando Po actualmente se llama otra forma en la isla bueno se llama Jones porque ya dijimos es español es español y era Jones pero no era Jones no es como James Rodríguez él es James porque sus padres se han puesto para que sea James no James bueno era Miguel Jones ya conocí a Miguel Jones porque él era español bueno y también pues otra muerte ha sido la de la madre de Pec Guardiola que ha muerto a los 82 años y ha fallecido en Manresa se llamaba Dolor Sara Carrió y ha muerto por coronavirus precisamente Pec Guardiola fue uno de los primeros en mostrar su solidaridad en la lucha contra el coronavirus entrenado en Manchester City donó hace dos semanas un millón de euros la fundación Ángel Soler Daniel entidad gestionada por el Colegio de Médicos de Barcelona para la adquisición y el aprovisionamiento de material médico ante la emergencia de la pandemia y un tweet de Manchester City que dice la familia de Manchester City lamentamos tener que comunicar el fallecimiento de Doña Dolor Sala Carrió madre de Pec Guardiola a la edad de 82 años a causa del coronavirus también el Real Madrid y el Atlético el Real Madrid y el Barcelona también han puesto tweets mostrando sus condolencias y eso en la sección de deportes sin embargo hoy después de la sección de deportes vamos a hablar de curiosidades vamos a hablaros de dos aniversarios que además se cumplen con 50 años y después ya veremos cuáles recomendaciones y para terminar con aquí caben todos bien hoy recordemos vamos a recordar a los Beatles porque ayer se cumplían 50 años de que anunciaron su retirada más que su retirada su disolución y bueno en realidad los Beatles llevabanse a trabajar juntos desde el 20 de agosto de 1969 día en que concluyeron la grabación del álbum a The Road hasta que McCartney con motivo de la publicación de su debut de solitario distribuyó una nota de prensa que incluía una serie de preguntas y respuestas en ellas hablaba de su ruptura con los Beatles y descartaba volver a trabajar con el grupo el 10 de abril de 1970 los diarios británicos titulaban en su portada que McCartney dejaba a los Beatles y que inmediatamente se interpretó como el anuncio final de la separación del grupo cuyos miembros estaban por entonces inmersos en varias batallas internas en las que Paul se había quedado solo frente a otros tres recordemos que Yoko Ono la que fue esposa de John Lennon con todo con todo ella fue la que inició la separación de los Beatles fue el motivo de la separación de los Beatles como bien es sabido bueno y ahora vamos a hablar de otro aniversario de 50 años se trata de la frase plan y frase y oración célebre de Houston tenemos un problema ha cumplido esa frase ya 50 años la pandemia de COVID-19 trunca las ceremonias homenajes de la NASA a la fallida misión lunar del Apolo 13 pero no a la divulgación de fotografías y grabaciones exclusivas de lanzamiento la popular frase de Houston tenemos un problema un problema acompaña inevitablemente el recuerdo de la fallida misión del Apolo 13 con 50 años de su cumple hoy mismo 11 de abril y no se va a poder celebrar debidamente a causa de COVID-19 la NASA ha suplido las ceremonias y actos presenciales en conmemoración del lanzamiento del cohete desde Cabo Gañaveral en Florida con la divulgación de una ingente cantidad de fotografías grabaciones e imágenes de vídeo también va a estrenar este viernes el programa televisivo especial Apolo 13 Home Safe de 30 minutos de duración que contienen entrevistas con dos de los tres protagonistas de la misión que siguen con vida y directores de vuelo e ingenieros de la NASA así es entonces bueno así es recordemos Apolo 13 misión fallida que de hecho tiene una película Apolo 13 también recomendada en este programa que sí ya recordemos que fue una misión que bueno pues fue una serie de fallos de la nave que propició y bueno que hizo que la nave tuviera que darse media vuelta y volver a Houston bueno la nave no llegó a volver a Houston y tuvieron que lanzarse en un como en una especie de palapente o de nave pequeña porque falló la nave y recordemos que tuvieron que volverse bueno pues hablamos ahora porque el pueblo noruego donde está prohibido morirse los habitantes de Longyearbyen están obligados a emigrar antes de fallecer porque los cadáveres no se descomponen por el frío bueno recordemos que esta isla se encuentra bueno esta localidad se encuentra en el archipiélago noruego de Svalbard un grupo de islas del océano gracial ártico que está frente a Groenlandia entonces tiene muchas peculiaridades tras sus escarpaz y blancas montañas y es que en el archipiélago es en el que solo hay tres islas que están habitadas que están en la isla del oso Hoppen y Spitsbergen en esta última la mayoría de las tres se encuentra esa localidad que hemos dicho antes Longyearbyen y su poco más de 2000 habitantes presumen de vivir en el pueblo más septentrional del planeta el pueblo más al norte del planeta durante más de cuatro meses no ven la luz del sol y la vida se desarrolla tranquila sin más sobresalto que toparse con uno de los dos miles de osos polares que ponen la zona por cierto en Mario Kart 7 me he encontrado a gente de Svalbard como ahora mismo estaréis viendo en pantalla serán algunos de estos habitantes los que tienen la suerte puede decir que ven un lugar en el que es casi imposible morir bueno vamos a intentar a ver a ver aquí pues eso como vamos diciendo y si que es lo que sucede en este caso bueno en el invierno suelen sobrepasar los 50 grados bajo cero y en ella hay pubs discotecas vizina climatizada un hospital restaurantes pero no hay cementerios que acojan enteramientos desde hace 70 años es que nadie muere en Longyearbyen no es eso lo que sucede en esta ciudad está prohibido morirse esto responde a una serie de paradójicas razones como la que hemos dicho antes y es que bueno pues como he dicho el estatus impreciso de las balbas permite que la vida en estas islas sea la más anárquica que en la Noruega continental en Spitzbergen se bebe sin restricción a ninguna y a buen precio y cualquiera que lo desee puede instalarse libremente en su territorio también alberga uno de los baluartes que podían salvar la humanidad en casos de catástrofe mundial la conocida como bóveda del fin del mundo construido a 120 metros de profundidad en una montaña arenisca este almacén a prueba de bombas nucleares y terremotos por eso es un lugar imposible imposible morir no solo por las condiciones sino también por este búnker recoge desde 2008 decenas de miles de semillas en las que se abaguardan la biodiversidad y eso aparte de lo de la muerte ya hemos dicho que porque no no puede morir en este caso y es que como decimos los cuerpos no se descomponen en un hábitat en el que el frío puede alcanzar los 46 grados bajo cero y la máxima de las últimas décadas no alcanza los 18 grados ni en junio los cementeres están prácticamente vacíos desde hace 68 años en el caso de que un habitante se le diagnostique una enfermedad terminal o sistema posibilidad debe ser trasladado incluso la ley recomienda que las embarazadas se trasladen al sur a la península lugares más cálidos de Noruega para dar a luz así que fijaros que curioso que curioso este lugar de Noruega desde luego bueno y vamos con la última noticia de la semana vamos a ir ahora mismo a hablaros sobre la serie The Good Doctor The Good Doctor porque bueno también se dice como Anatomía de Grey han donado material contra el COVID-19 tiene mucho sentido porque The Good Doctor yo esta serie la he visto y la sigo viendo serie muy buena en la cual el protagonista es el doctor Sean Murphy que digo no es autista tiene otro tipo de enfermedad pero autista no es porque si fue autista no hablaría absolutamente con nadie bueno es un doctor especial por así decirlo y que bueno pues como decimos es una serie de médicos entonces es una de un doctor bueno le ponen doctor pues si la podéis ver en Telecinco la ponen los martes por la noche si hay algún interesado la ponen en abierto y de pago en XN así que se puede ver no sé si la atendan también en en eso en HBO y en Netflix y estas cosas no sé si la atendan ahí pero bueno como digo es una serie de médicos que se hace claro utilizan material sanitario para la serie utilizan quirófanos imagino será un plató pero parece muy de verdad tienen ahí su hospital que imagino que todo será un plató y van a traer doctores y médicos pero claro todo este material la serie los ha dado a los hospitales para que puedan hacer frente al coronavirus y también pues para para esto como decimos para el coronavirus para poder afrontarlo en este caso y bueno pues dicho esto vamos a ir ahora a hablar de de que bueno me he quedado al final de las noticias y vamos a hablar a comenzar en este caso nuestra llamada telefónica pues aquí tenemos a Javi de todo el canal Jaka buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes y en primer lugar comunicar al programa del loco del pueblo que poco a poco vamos luchando con esto y que esto lo vamos a derrotar ya mismo sí aunque es verdad que los números se han bajado algo pero que haya 500 600 muertes en un día tampoco es para alegrarnos porque son 500 600 familias que en un día pues se siente muy mal y también bueno lo pasan mal como digo sí la cosa es que poco a poco vamos luchando acabamos de pasar una semana santa inolvidable una experiencia que contaremos a las futuras generaciones de cómo hemos tenido que pasar una semana como esta que es una semana típica de todos los años de disfrutar en familia ver las procesiones recordar aquellos momentos de de la pasión de Jesús recordar ver a ese Cristo del cautivo pasando por las calles de Málaga vestido de blanco ver a a esas lágrimas de la Virgen de lágrimas y favores el ver a a ese Cristo tan realista de crucifixión al ver también a a María Santísima de la amargura coronada y al Santísimo Cristo de los milagros pasar pasar por donde siempre pasa pasar por la Alameda pasar por el recorrido oficiales que tanto tanta conmoción da y no verla en en su ermita en directo aunque también está bien que es lo que han hecho pero no ver a esos dolores de San Juan trixtel del Viernes Santo a esa dama de servitas pasar entre las luces apagadas de la calle Estracha es tan diferente y ver a ese Cristo del Resucitado alegrarnos el domingo de resurrección que sería mañana sí la vida continúa sí es verdad la vida continúa pero eso va a ser un año muy raro había muchos acontecimientos importantes y al final no se va a hacer ninguno prácticamente pues sí la verdad esto sobre todo para las personas cofrades que nos sentimos cofrade pues hemos podido disfrutar las procesiones por televisiones locales en este caso en Málaga Pro Cono Televisión que ha hecho resúmenes de las semanas antes de años anteriores incluso del año pasado ha estado muy bien la verdad con Francisco Javier García Jurado que que es este presentador de cofrade de Semana Santa que se llama Coco y es el es muy conocido sí muy conocido y es el el señor que pues nos acompaña siempre toda la Semana Santa y la verdad lo hace muy bien y también tenemos pues otras televisiones como 101 televisión aunque yo la que siempre he visto más ha sido Pro Cono Pro Cono ha sido la que he estado viendo más veces sí sí es verdad han estado ahí con la Semana Santa es típica de esta época y no se ha podido hacer por ejemplo en Granada si me he enterado que hubo una que hubo una misa con 20 feligreses pero la policía tuvo que desalojarla por ejemplo o también el Urbiet Orbi que hace el Papa los santos oficios no había nadie básicamente los que están allá en Ciudad Vaticano pero nadie más nadie más pues también lo que sí hemos podido disfrutar de esta Semana Santa es que siempre pues hombre los fines santos siempre ponen películas relacionadas con el tema de la vida de Jesús es verdad y esto es pues también para recomendación aunque yo no estoy para el lado de la recomendación pero sí la podemos la podemos hacer ya la recomendación bueno la recomendación bueno sí venga adelante con la recomendación sí perfecto pues vamos a recomendar para la película de la semana María Madre de Jesús o María de Nazaret que tiene pues y decirlo esos dos nombres de la película es una película hecha en el año si puedes buscarlo tú 2012 2012 creo que era de 2012 y es una película que narra la vida desde la perspectiva de una madre en este caso la Virgen María en su paso por 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 tener a a Jesús y y también pues aliarse con una amiga suya ver quién se quedaba en en este caso en María Matalena que en este caso se va a por lo más rico y quién es más humilde más sencilla de las dos mujeres afrontar esa situación con José ¿no? con San José si haces el tener que comprender la situación que para esos tiempos no era fácil que un ángel se te anunciara y y te y pues te dijera que ibas a tener un hijo al que ibas a llegar altísimos el Mesías y entonces pues esta película nos enseña que desde la perspectiva de una madre podemos acompañar a a a los a los hijos ¿no? compadecida para las madres si si en su etapa y ver en este caso a Jesús como era la perspectiva de la madre tan humilde de un Mesías de un de el rey de reyes el rey de los judíos que en este caso es el señor y también se ve los sentimientos las conmociones por todos los momentos por los que pasaba ¿no? por lo incomprendido que era Jesús en su época y también por su pasión que era muy triste y aún así iba recordando por así decirlo el paso de cuando él era niño de cuando era bebé y lo que va comparando con a pesar de que también sale y todo va comparando cuando se hace mayor y ya es un hombre cuando le ponen la corona de espinas cuando se cae al suelo igual que también en un momento de la película que sale en una escena en la que Jesús se cae en una roca y se hace sangre desde pequeño y Jesús dice bueno no pasa nada y entonces María lo recuerda de cuando es mayor y se cae mientras lleva la cruz esa herida y eso y es muy la verdad es que sigue muy conmocida la película y os animo a que la veáis ya que es una película que te hace mucho pensar y te hace y es eso ese espíritu de superación el espíritu de conseguir ese verdadero espíritu por lo que celebramos la semana santa realmente para recordar esos momentos que cambiaron el mundo de una o de otra manera la verdad muy buena película es verdad y voy a decir también que la pusieron ayer en TV5 por si alguien la quiere recuperar no sé si alguien tendrá a mano una herramienta que se llama últimos siete días para recuperar la programación de ayer pero si alguien la quiere ver y alguien la puede adquirir en algún sitio pues eso esta película pues sí os recomiendo que la adquiráis aunque si a lo mejor digital o en Netflix o en cualquier plataforma seguramente la podréis ver y que muy recomendable ya os digo sobre todo si quería hacer un buen regalo a vuestras madres por el día de la madre es una película que le va a encantar a vuestras madres si si es el mes que viene a principios del mes que viene por eso es un buen regalo para cuando aunque no salgamos de la cuarentena pero es un buen regalo si es un buen regalo comprarla cuando salgamos como regalo del día de la madre ya que de hecho la película en el rótulo final sale esta película va dirigida para todas aquellas madres entonces esa es una película que refleja ese amor desde una perspectiva de una madre no de la vida concretamente de Jesús sino de esa perspectiva de la humildad de por qué a mí de por qué yo que soy una persona buena yo que creo en Dios me tiene que pasar esto o sea por qué lo tienen que matar por qué lo tienen que hacer daño por qué lo tienen por qué es un incomprendido y la verdad es eso la verdad sí además como los malos salen a flote y aún así tienen un subcastigo pero aún así matan a gente inocentemente se dejan llevar ¿no? sí Jesús como que recuperó la dignidad de María Magdalena ya que pues la 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 llevaron a la prostitución ¿no? entonces ahí se ve como Jesús la trata con dignidad la trata con con amor y eso es ahí estaría la película y eso es como tú decías de incomprensión también de María cuando se queda embarazada nadie creía ni el propio José creía que había sido por el Espíritu Santo creía que había sido con otro hombre era como para creer en esa época que tú ibas a tener un hijo de la nada sin haberte sin haber hecho adulterio que por ello apreciaban a las mujeres de hecho a la madre de María Magdalena la apedrean es verdad también la apedrean y ella después también la 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 apedrear a ella pero aparece Jesús y la salva ah y eso y la pasión y en todo cuando Jesús resucita y se aparecen de todo y después aparece María Jesús resucitado después de la pasión y le dice a María y le dice y María dice eme aquí me tienes aquí para para esa frase tan bonita ¿no? como sirva del Señor o sea esa frase conmovedora damos eso es el Espíritu de la Sonora Santa ese eme aquí esa fortaleza esa lucha contra la adversidad eso es claro muy buena para digo para estos días que se está acabando la Semana Santa pero bueno viene bien también y bueno yo quería hacerte también una pregunta porque tú como nazareno que sales en alguna procesión como quiero decir desde ese punto de vista de nazareno acostumbrado a salir los años este año que no has podido salir ¿cómo te has tomado ese día o ¿cómo lo has vivido? como bien digo en mi cofadía e hicieron un directo de de las mismas horas que dura la estación penitencial la estación de penitencia e hicieron pues eso un directo y duró las mismas horas lo cual estaba bastante bien y entonces pudimos ver al señor pero esas horas en las que tomas una torrija meriendas y sales a la procesión esa perspectiva cuando yo estaba tomando una torrija también y esta vez me tenía que quedar en casa era muy curioso era muy cuesta sensación pero en septiembre de todas formas habrá plazo para apuntarse por los días 14 y 15 saldrán las procesiones de semana santa ahora está todo hablado pero si se ha hablado ya y van a salir todos lo cual en septiembre recuperaremos nuestra sancion de penitencia bien 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 eso aunque no sea la semana santa como tal por lo menos un cachito podemos vivir este año un poquito poquito por lo menos si vale vale bueno pues muchas gracias por habernos contado todo ya te digo de nada y ya está ya te digo te esperamos en el próximo programa si quieres muy bien perfecto que vaya bien y recordad ser felices cuanto más mejor eso muy bien con muy buen consejo venga adiós adiós bueno pues ahí la dejamos muchas gracias bien teniente a Javi por haber participado en este en el programa y nada pues dicho esto vamos a ir con las recomendaciones de la semana él ya ha dado la película de la semana así que vamos a ir con la canción de la semana esta semana recomendamos la canción a tu lado pero a tu lado mejor dicho es una canción de los secretos que bueno pues se está convirtiendo en en una canción también importante en esa época del coronavirus algunos han dicho que es la tristeza hecha canción y que el tema habla de errores necesarios de madurez de sentimientos reencontrados de relaciones por explorar y que el destinatario no es ningún amor perdido sino María la hija de Enrique Urquijo una jovencísima musa que protagonizó algunos de los mejores trabajos del músico fallecido en noviembre de 1999 la elección de esa canción para afrontar una crisis sanitaria y seguramente no es casual bajo su aparente tristeza el tema evoca un mundo más amable y tranquilo es verdad cuando dice he muerto y he resucitado he soñado en otro lugar en otro mundo en otro mundo pues eso pues dice que el tema evoca un mundo más amable y tranquilo lejos de los excesos que consumían a su autor y al mismo tiempo necesitado de nuevas maneras de vivir y bien bueno pues bien 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 bueno dicho esto pues ahí dejamos la canción de semana de pero a tu lado de los secretos en el lugar de la semana recomendamos el centro de experimentación de el adenosillo pero que bueno si no es el que estoy recomendando al menos es un lugar aproximado nos vamos hasta Mazagón porque allí encontramos el un observatorio bien en el que bueno pues es muy bueno para poder observar estrellas y para poder observar todo ese tipo de cosas en inverno se encuentra como vemos en la provincia de Huelva y y claro es que aquí en Wikipedia lo que he encontrado es sede en el arenosillo en Moguer pero bueno es que Mazagón está en la mancomunidad del municipio de Moguer y Palos de la Frontera entonces claro está ahí bueno dice que es base de lanzamiento de cohete sonda y que es un centro de investigación cuya principales líneas de actividad van dirigidas a la investigación de energías renovables investigación en la atmósfera alta especialmente la ozonosfera y colaboración con las fuerzas armadas y unidades militares de otros países para prestar ese apoyo con el análisis trayectográfico de misiles y vehículos con experimentación con vehículos aéreos no tripulados y con campañas de globos transmediterráneos y la homologación y certificación de misiles y bueno bueno pues nada dicho dicho esto bueno bueno pues como digo es un lugar muy interesante para visitar y ya os lo dejamos ahí recomendado vale venga y ahora ahora nos vamos a ir hasta el hotel o restaurante de la semana hasta el área de servicio Abades en la roda de Andalucía en Sevilla ¿por qué? bueno pues porque si alguna vez vais en trayecto Málaga-Sevilla es uno de los principales trayectos de esta de la Autovía 92 que es donde se encuentra y si vais por la roda bueno pues podéis parar en este sitio en el que hay Burger King y todo ahí es un lugar completito como decimos es un fácil acceso desde las provincias de Sevilla Córdoba Málaga Jaén y Granada que realmente es el trayecto más bien Málaga-Sevilla más bien bueno dicen que claro lo hemos dicho tiene una gran diversidad de servicios para que el viajero pueda disfrutar de un reparador descanso en ruta y en el exterior cuenta con terraza y una amplia zona de aparcamientos desde dentro de su oferta de restauración se encuentran todo tipo de productos incluidos un rincón saludable productos para personas con intolerancias alimentarias bocadillos gourmet y una amplia gama de productos elaborados con aceite oliva virgen extra recordemos que se encuentra en la salida 123 del 41.590 oigo postal de la roda de Andalucía en Sevilla pues bien tienen cafeterías autoservicio permanentas mascotas tienen tronas wifi parking tienda un acceso adaptado para discapacitados bueno pues es un sitio completo y bueno además tengo un sitio en el que suelen pararse a veces excursiones escolares que van a Sevilla por ejemplo y bueno pues bien bien venga tengo mucha sed así que vamos a ver yo creo que con la parte que quizá a muchos más va a interesar el programa porque llega aquí aquí caben todos bueno pues aquí es efectivamente llegó la hora de la verdad llegó aquí señoras y señores los investigadores Gloria Serra y Adolfo buenas tardes Manolo buenas tardes Manolo bien bueno pues contadme esta investigación la habéis hecho sobre el profesor de filosofía en el libro que según os contáis sorprendentemente en la semana pasada pensamos que había muerto que la serie había muerto y de repente se plantó en el estudio y habéis empezado una investigación pues sí Manolo porque desde luego que un profesor de filosofía tan querido sea asesinado de una serie tiene un misterio oculto detrás por eso venga dale al play venga dale al play que nos ponga aquí el reportaje que han hecho nuestros compañeros y amigos por qué matar a un profesor de filosofía en una serie que se hace sobre él el programa equipo de investigación de la sexta en colaboración con la cómica negra de Adolfo Arjuna han comenzado una investigación sobre por qué el profesor del instituto Ángel Gimera de Barcelona fue asesinado en la serie cuando realmente seguía vivo hoy en equipo de investigación con la colaboración de la cómica negra vamos a averiguar por qué se ocultó que seguía vivo al público y también desmontaremos al guionista y director de la serie Héctor Lozano hoy en equipo de investigación desmontando al director de Merlis Instituto Ángel Gimera Barcelona a las 10 de la mañana se vive una jornada habitual de estudio los profesores pasan por los pasillos sin embargo los alumnos hablan y hablan aunque los profesores senten en el aula nos vamos a la clase de segundo de bachillerato donde sorprendentemente un profesor al que daban por muerto muchos en España y en el resto del mundo entraba por la puerta y nadie se extrañaba gracias a una investigación realizada con los alumnos el programa de equipo de investigación con la noche de Adolfo Arjona hemos averiguado unas grabaciones que hablan de que el profesor seguía dando clase aunque algunos pensaban que estaba muerto se lance se lance ahí se ve como el profesor pide silencio a los alumnos en catalán por supuesto a ver alumnos acaso no creéis que el sistema actual ha caducado eso tenéis que reconocerlo absolutamente esa es la voz de Merlí misteriosamente ese día dio la clase en español nos vemos el próximo día no os olvidéis el trabajo que os he pedido ahora nosotros hemos hablado con el director del instituto pero ha pedido no darnos explicaciones y ahora hemos averiguado que algunos alumnos han decidido no dar explicaciones hemos hablado en una entrevista con el director de la serie y nos ha dicho que si Merlí era una creación suya que había dado a conocer al resto del mundo también tenía que matarlo él al final de la serie según en palabras del propio Héctor Lozano si es una creación suya tendrá también que matarlo el mismo por eso se ve como el último capítulo con un derrame cerebral acaba la vida del célebre profesor este ha sido un reportaje de la mano de equipo de investigación de la sexta con el programa la crónica negra de Adolfo Arjona en la Jope bueno es un bonito documental que nos habéis hecho pero a ver la primera pregunta que yo tengo si actualmente estamos en un confinamiento que no puede haber clases ¿cómo habéis logrado encontrar audios de una clase de los alumnos? creo que nos ha pillado vaya a ver es que antes de que el profesor se presentara en el programa nosotros ya sabíamos que seguía vivo algunos alumnos de su instituto se pusieron en contacto con Adolfo y conmigo y nos contaron que seguía vivo por eso si él llegó aquí fue de nuestra mano ¿y él no ha venido? pues Manolo me temo que esta vez no ha venido pero otro día le esperamos aquí así que cuando quieras pues venir por supuesto entonces vosotros sabíais que estaba vivo yo pensando también que había fallecido el propio profesor y resulta que seguía vivo vosotros lo sabíais y no habíais dicho nada es que era top secret bueno Gloria no pasa nada no pasa nada esto es un equipo de investigación y eso es un gran programa así que un aplauso por vuestro trabajo habéis logrado gracias a alumnos del instituto Ángel Guimera de Barcelona habéis descubierto que el profesor sigue vivo sí señor sí señor pues entonces muchas gracias pero entonces eso lo estaba grabando antes del confinamiento pues sí nos pilló justitos pocos días después se cacearon las clases ya ya sí 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 esto me deja sorprendido entonces sigue vivo sigue ando clase y yo creo que a todas las televisiones le van a pedir explicaciones con profesor uno de los profesores más conocidos de España bueno pues muchas gracias bueno nos había ocultado información pero bueno era por una buena causa de vosotros se puede decir que es inicio de una amistosa relación entre vosotros pues Manolo yo diría que sí con mi compañera Gloria vamos a hacer grandes reportajes y que lo digas Adolfo es inicio de una bonita amistad bueno nos vamos adiós 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 ahora muchos reportajes no va a poder hacer ahora con el confinamiento pero bueno seguimos aquí hombre porque llega Pepe Domingo Castaño Pepe Domingo buenas tardes hola hola bueno ahí con ese gan impetuvedad abierto siempre en tiempo de juego bueno digo Pepe Domingo ahora que no estoy dando partido de fútbol en la radio como estáis viviendo el confinamiento porque vosotros vivís precisamente estar todos los sábados y los domingos dando partido de fútbol en la canela copia bueno eso que decimos de hola hola pues hombre si ahora no hay partido de fútbol tenemos que hacerlo de otra forma retransmitimos sí partido sí partido de FIFA de FIFA de FIFA de FIFA de videojuego sí sí por supuesto por supuesto hombre partido de FIFA siempre diciendo siempre con nuestros patrocinadores siempre verdad a ejemplo amigo un gol que nos ha marcado con nuestros compañeros de catalán occidente la 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 si eso de encierto seguro bueno bueno ya llegó buenas noches y saludos cordiales hombre José María García otro grande del deporte eh buenas tardes buenas tardes Manolo buenas tardes Pepe Domingo buenas tardes José María que tal como van el periodismo periodismo con dos bueno nada más que digas lo que sigue eh bueno bueno vas a hacer ¿qué quieres decir? yo quiero decir es hacer un debate sobre cómo está el fútbol y el deporte y el periodismo deportivo actualmente a ver pero Domingo tú que tienes un programa en la cadena cope que está desde las 3 de la tarde y está hasta la 1 hasta la 1 de madrugada puente a sumar puente a plasun casi mediodía y ya que no hay fútbol no porque no vais con lo interesante ¿a quién le importa un partido de FIFA? es que el periodismo deportivo está en decadencia ¿a quién se puede guardar un partido de FIFA en la emisora de radio en una de las emisoras de radio más escuchadas de España? y que además dice que el deporte es lo primero si vosotros os lo diré de la audiencia yo no me quiero imaginar menos mal que no tengo un programa ahora porque si no que las cosas que se soltarían por la boca serían enormes ¿qué te puedes hablar? pero José María si ahora no hay deporte ¿qué podemos dar? darnos la solución pues yo digo decir cosas interesantes aportar al coronavirus decir datos pero datos datos que es lo importante y ya sabéis pero dan partido de FIFA por Dios el que ha derivado el periodismo hoy en día derivando a dar partido de fútbol en teleportes por eso todavía un partido de FIFA en conocimiento público se pagan retransmisiones de FIFA pero no se ha visto esto y ya no digo el fútbol femenino porque ya conocimos su opinión ya voy a volver a repetir pero yo no entiendo como escuchar una emisora no lo daría malo te escate periodista y cambia el periodismo porque como está ahora es que vaya si siempre bueno pero José María que a la gente le gusta si tiene audiencia ¿por qué no se va a retransmitir? pues que a ver es que ya no es cuestión de audiencia o no es servicio público es dar a la audiencia lo que necesita y no tener que darle lo que en este caso es considerado partido de FIFA por Dios que es solo fútbol que es un videojuego se supone que es un videojuego bueno José María también decirte que hay canales de videojuegos que hasta tuvo Movistar sí pero lo ha cerrado ¿verdad? sí, sí, lo ha cerrado pues ves no es rentable y os ponéis ahora una cadena que hasta en Andalucía os han apagado por los pelos por uno luego leí el consejo audiovisual Andaluz y os ponéis a dar partido de fútbol de FIFA es que ya reniego hasta donde he trabajado que es que la copia sea de esto y también la automarca también queda posible hombre ya, ya bueno me voy a tranquilizar y ya vuelvo otra semana con más ideas porque esto te llama la pinta vaya vaya, vaya bueno estoy contento bueno, bueno me voy a dar partido de FIFA como en México también están dando vaya que sí es verdad México también están dando partido de FIFA es verdad bueno ¿alguien más quiere acercarse por aquí antes de cerrar este programa? bueno, bueno buenas noches hombre José Luis Salas presentador de No Son Horas en Onda Cero buenas tardes bueno yo José Luis me he entrado que estos últimos días en vuestro programa en Onda Cero habéis estado de servicios mínimos hombre por supuesto porque en estos días con el confinamiento lo que nos toca ahora estar en la verde aquí en Onda Cero y por eso a los nuestros oyentes nos estamos dando unas cortos por ejemplo también de Star Wars por ejemplo es verdad estoy escuchando sí que es una cosa que era de las galaxias en español sí hombre y también de yo sabe selección musical musical por supuesto ha hombre claro música de sí sí también música por ejemplo de llenar el programa de los momentos antiguos y de música sí sí claro cuando hay tronos como no hay tronos por eso por supuesto por supuesto y bueno pues algo más hombre por ahí viene mi compañero Javier Ares hombre Javier Ares también de la vuelta ciclista José María porque hace poco buenas noches bueno Manolo es verdad acabamos de ver a José María se ha habido disgustado porque claro la situación deportiva actualmente que se dan partidos de fútbol no se dan claro evidentemente tienen que darse partidos de FIFA partidos de eso bueno nosotros con el club por Nisa estamos haciendo vuelta ciclista a tu casa si nada te lo quiere perder vuelta ciclista a tu casa en la copia también está está en la copia de hacer toda la emisora bueno las dos donde también me llaman también me dicen cosas pero bueno en la vuelta ciclista como ahora no se pueden hacer pues claro tenemos que resignarnos a hacer vuelta a nuestra casa también está por allí también una neta que lo que ha hecho ha sido dar vuelta a su casa ante ocho horas en honor al 061 61 que lo hemos recuerdo en su casa al chaval vaya 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 si si desde luego perciba de vuelta el domingo vaya vaya eso José Luis Sara bueno tenemos que despedirnos Javier muchas gracias escuchamos a la vista puntiva en la vuelta ciclista a tu casa lo recomiendo pero bueno me mueven con los ciclistas adiós buenas también buenas y adiós adiós alas adiós Manolo lo vemos pronto adiós alas bueno llegado a este punto vamos a haber hecho muy larguito pero bueno hemos tenido de todo así que nada gracias por habernos visto nos podéis seguir en twitter arroba canal Manolo también estamos en nuestro video de discord a lo cual os podéis unir haciendo click abajo en la descripción y también nuestros canales amigos canal Jaka Feas de Málaga y también canal micro canal periodismo y también muchas gracias a nuestros amigos de Mistakes que siguen ahí patrocinándonos gracias y hasta la semana que viene como decimos siempre sed felices cuanto más mejor y muchas gracias por habernos visto salve a que viene adiós Mistakes el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle ha patrocinado el programa del loco del pueblo